Voy a decirles a ustedes Con sol y sombra del mundo andaluz Gracia del Guadalajara viví Sevilla no hay más que una Y yo la vengo a pintar el color de claro de luna Que está luciendo en el mar Sevilla no hay más que una La copla es solo una, dos Que está diciendo ninguna Te va a querer como yo Por los cielos de Sevilla Con el puente y con el río Una octava maravilla Dice que él te va a Sevilla Y es de niño hasta la silla Y yo un trono guardaré para ti Porque lo tendrás en mí Sevilla no hay más que una Por los cielos de Sevilla Con el puente y con el río Una octava maravilla Y yo un trono guardaré para ti Porque lo tendrás en mí Sevilla no hay más que una Sevilla donde nací Con el puente y con la silla Y yo un trono guardaré para ti Que es bueno la silla Que es bueno la silla Que es bueno la silla